Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo paralizar un contador digital. Necesitaremos un destornillador plano, un alicates, unas bornas y un poco cable de 10. Bueno, os voy a explicar cómo funciona un contador digital. Esta luz que tiene aquí, cuando veamos ahora, ahí la hemos visto, pues eso hace como un contador de estos. Hace como si diera una vuelta completa. Lo que quiere decir que nosotros tenemos enchufado mil vatios de luz ahora mismo. Entonces nosotros vamos a hacer que eso no pase por el contador. Y el contador no dé cante ninguno. Primero vamos a cortar tensión. Después de la tensión cortada, vamos a abrir la tapa. Bueno, esta es la entrada. Y esta es la salida. Vamos a aflojar el borne de la entrada. Y la salida también. Este es el de la fase. Cogemos este borne. Y este. Y le vamos a meter este cacho cable. Y lo vamos a meter en la guarna. , así va. Pero si no se va a meter. Y listo. No se va a meter. bueno, ahora una vez apretado lo metemos hacia atrás y ahora os explico cómo funciona el tema bueno, después de haber apretado y haber metido la borna hacia atrás del contador vamos a coger otro cacho de cable de unos 15 centímetros y lo metemos hacia arriba y lo conectamos conectamos el tornillo bien, una vez hecho esto ya podemos meter tensión bueno, y una vez dada la tensión ya vemos cómo queda que sigue todo funcionando perfectamente todo está conectado perfectamente y podemos ya tapar bueno, esto es una opción una de las que subiremos entre otros vídeos bueno, espero que a alguien le valga esta opción un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo